Con la finalidad de dar a conocer y resaltar los productos típicos de la región, el Colegio Don Bosco School realizó una importante actividad en el Día de la Ocañeridad, en el marco de la conmemoración de los 308 años de aparición de la Virgen Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma. Asimismo, se quiso resaltar el tradicional desfile de los genitores que año tras año muestra la historia de Ocaña, la Villa de Los Caro, a través de esta importante actividad, la comunidad estudiantil de este importante placer educativo hace alusión a la celebración mariana que engalana a todos los ocañeros durante estos días.